Y ahora tengo que reportarme con el combo de Chile. Vamos a reportarnos con el combo de Chile. Como todos saben, AK420 es un artista que lo llevo apoyando desde la primera vez que lo conocí, así en sus inicios. Desde la primera entrevista que le hice ahora, hemos visto el boom en lo que es la carrera de AK420. Es uno de esos artistas que encontró su esquina. Yo digo que cuando digo que encontró su esquina es que mientras en Chile estaba sonando más lo que era el trap, dígase con Pablo Chile y todos los muchachos, estaba también sonando el mambo. El AK420 ha encontrado una línea más reggaetón con temas como Skyline, el Rakan Can Can, que le han producido buenos números y buena aceptación más allá de lo que es Chile. Papi, siempre andamos finos en modo hippie. Tú sabes, siempre tenemos la moña activa. Después dice que quiere una gata que esté ricky, que esté rica, tú sabes, AK420. Esto es lo que me refiero cuando digo que le encontró su esquina. Para mí, el reggaetón, este reggaetón así es lo mejor que ha podido hacer AK. Sí, los otros temas como Bitches Donde Están y los otros han gustado, pero esta línea lo tiene en lo comercial sin perder esa esencia del palabreo. Porque lo que me gusta es eso, que a los versos le está metiendo palabreo. Y la pista siempre es bélica, se escucha en el portuente. Y si son dólares de 100 y si en Chile son de 20. No quiero ríos, llámame al creyente de la Fendi. Dile que soy yo el number one de Chile, el número uno de los 30. Y esto es fácil, lo dijo J.C. Así que pégate que estoy resuelto. Mi carro va a envolver, porque si quiero lo convierto. A gander que nombre mi apodo, mala mía está muerto. Evo, tú sabes que lo que, los gantes que nombren nuestro apodo, se caen con el combo de la campana. Así que dejen el gelajo, dejen el carjaqueo, pa' que no te busques tú mismo un fuletazo. ¿Sabes lo que te digo, charlatán? El que nombre mi apodo, mala mía está muerto. Ay, 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 ay. Siempre afines, en modo hippie. Quiero una mami que esté riqui. Que mueva el puti, en mi bolso cargo una molly. Pa' que no pare, pa' la disco voy encendido. Luipi los pedales. Y ya no hay postulaciones, ya se cerraron los cupos. Desde que ocupo el puerto, que me saque. Otra cosa que he podido notar en los reggaetones de 420 es que los versos son cortos. Casi siempre le metes ocho barras, después le metes un corito y vuelvo otra vez con el verso. Aquí lo hizo, en este tema lo hizo también. Creo que es en Skyline que él lo hace así, que nada más tira el coro, como que entre medio una vez y entra el segundo verso. Ya no hay postulaciones, ya se cerraron los cupos. Desde que ocupo el puerto, que me saque, yo los cupos. Le pitan las machucos, le doy susto como a los niños, el cuco. Soy el rookie que está roca pa'l que supo. Aquí no existe liga, nosotros somos la élite. Le doy corrientazo a la carrera que nos palpite. Visto por satélite, soy un beirón sin límite. Mi parra ya la acredite, de la nuya era un magnate. Le metes, le metes, yo por lo menos me disfruto la música de AK420. Si eres de los que todavía no has visto la entrevista y estás viendo el replay, se supone que ahora mismo, si me acuerdo, te esté saliendo la tarjetita, disfrútate esa vuelta. Yo lo banco, yo lo banco. Ese pedazo ahí está como que diferente, ¿verdad? O sea, tú crees como que va a entrar otra vez la base y es como que va del chanteo a lo del insta otra vez. Ustedes lo saben, ustedes lo han intentado, ¿sabes? El flow no lo compras, este flow, este breakdown que nosotros damos, tú no lo compras. Los skins lo venden por ahí, ¿vejo? Mira, esta tú la puedes comprar por ahí, esta también. Pero este swaggy del breakdown, jamás díselo acá. Y mis rings, el flow no se compra, pero sí venden los skins. Persigo mis sueños como mi compa el Prince, al que quiera lo invitamos para el ring. No me gustan las quejas, déjala bajo el agua. Porque hoy es luna llena y salgo con la manada. Pasamos por la reja, ovaleamos la entrada. Exigimos respeto, te gritamos sayonara esta noche. Sayonara, bebo, sayonara a todos estos panitas. Me hypea, me hypea la música de AK. Si eres de los que lo está viendo por primera vez y nunca habías escuchado de AK420, déjamelo saber en los comentarios. Así yo sé que por lo menos, ¿verdad? Fanáticos nuevos descubren artistas aquí con Mundo Tailón. Yo lo he dicho en varias reacciones ya, pero es que de cora. Aún te emita así, cuando yo me pongo a pensar en los remix, no sé por qué una de las primeras voces que siempre pienso es en alguien como Goku, alguien como el Mighty, metiéndole otro verso, cabrón. Pero el chamaquito le mete verso porque aquí ya estamos en el tercer verso. Una doctor que emita ni se pone revoltosa si tu piel te tiriste. Siempre fitness, en modo happy. Quiero una mami que esté riqui. Yo muevo el puti, en mi bolso cargo una molly. Pa' que no pare, pa' la disco voy encendío. Luis Pilope, dale, ay, 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 ay. Y siempre fitness, en modo happy. 420, o el 420 como digas tú ahí. Quiero una mami que esté riqui. La tal Leán Carone, el R1 y quien, mo'. Haciendo magia con el Magic en el beat. Ah. Opinión del tema y videoclip, siempre fine, produced by Magic on the beat de AK420. 10 siendo lo más cabrón, 1 siendo una mierda. Yo le voy a dar a este tema un 9, puede ser que lo pueda subir hasta un 9 y medio. Para mis gustos personales. Volvo y digo, tú no tienes que compartir la opinión mía. Por eso está en la cajita de los comentarios. Pero para mis gustos, siento que AK420 ha encontrado una línea que lo va a llevar a ser grande. Él está a par de colabos, tú sabes. Él está a uno o dos colabos importantes para que el mundo que no conoce de AK420 con Oscar de AK420 metiéndole a esto, porque a nivel de palabreo le mete. Me gustaría ver algo con alguien como Mike Tower. Creo que ellos dos en un tema tirarían palabreo duro. Eso es uno de esos, por lo menos yo, que le veo futuro dentro de la escena de Chile. Como dirían en Argentina, los bancos full. Pero como siempre les digo a todo el mundo, al final del día, mi opinión no importa un carajo. Repórtate tú en la caja de los comentarios y déjame saber qué te pareció siempre fine de AK420. ¿Estás de acuerdo con ese 9, 9 y medio? ¿Tú le hubieras dado el 10 completo? ¿Le hubieras dado menos? Déjamelo saber ahí en la cajita de los comentarios. Ahora vamos a leer qué está opinando el combo, porque estoy activo por Twitch y YouTube. Que por cierto, si quieres unirte al Twitch, link en la descripción. Ahí puedes encontrar los directos completos con toda la mierda que se habla entre medio y todas esas jodiendas. Vamos a ver qué está opinando el combo. Ducio Mara dice que es un 8. Paolo Castillo dice que es un 10. Julio PF dice que es un 9. Juan García dice que es un 5. David Ramírez dice que es 8. Javier Bustamante dice que es 7 y medio. Ricardo Álvarez dice que es un 9 sólido. Christopher Super Sangre Joven dice que es un 10. Está buena. Jaime Amiel dice que es 8 y medio. Brian Lozano dice que es un 9. Tenemos por aquí a Eric David que dice que es un 9. Julián Lilio dice que es 8. Luis Morán dice que es un 8. Alex dice que es un 9. Maybe un 9 y medio. Carlos Betrone. Algo así. Betroneche. 9 sólido. Fer Mustafa dice que es un 6. Tenemos a César Pérez que dice que es un 5. Jenny o Jerry Jiménez. Diablo. Es que estoy llegando. Me está ciego. Dice que es un 2. El Bochido dice que es un 9. Víctor Vázquez dice que es 8. Vamos a leer el combo de Twitch que también está por ahí. J. Junior F72 dice que es un 85. George dice que es un 9. Roque Torres dice que le da un 9. Pablo Chile 420 dice que es 8 de 10. Fernando Romero dice yo me imagino a Juanca en el tema. Sí, Juanca puede ser. Y si nos vamos allá, si hablamos de Juanca, pues obviamente por el parecido en el tono. También alguien como Omi no creo que quedaría malo un featuring entre ellos dos. Y son dos de la nueva, así que vienen dándole duro. Pero Juanca tiene razón. Juanca quedaría bien. Le doy un 8 sólido. Eso es que la primera vez que lo escucho dice Kaysen S4 en Twitch. Gracias por el apoyo. El Benítez dice que es 8. Ronald 233 dice que es 9. Matías dice que es un 10. Casu Fans dice que es un 9. 9. Juanca dice que es 8 y medio. Y como siempre, tú que estás viendo el replay, en la cajita de los comentarios donde tú te reportas. No olvides seguirme en Instagram que es donde más activo estoy. Aunque verdad, esta semana no hemos estado tan activos. Pero siempre estoy reportado por Instagram. Mundo Tailón son todas mis redes. Y yo sigo en el indirecto más duro en género urbano. Ya reino. Mundo Tailón son todas mis redes.